No me pidas que te olvides si estás en mi corazón Si pudiera yo lo haría arrancarte de un jalón Es mucho lo que yo sufro, ni siquiera te imaginas Cuando me mandas al diablo, mucho, mucho me lastimas Mira que eres muy ingranda, te engrandeces porque te amo Te sugiero que lo pienses, no me sigas rechazando Con ese arranque que tienes debes tú de controlarlo Y que seas un poco amable y me aceptes a tu lado Yo me alejo con mi pena, con mi triste gran dolor Pido a Dios que alguien te quiera tanto mucho más que yo No tienes con más remedio, me tocó la de perder Te he perdido como no, eres ante una linda mujer Bueno, ingrata hasta pronto, ojalá que te arrepientas De lo malvada que ha sido, no me pidas a que vuelva Pero tal vez pueda hacerlo solo con la condición Que vayamos pronto al cura y nos dé la bendición Que vayamos pronto al cura y nos dé la bendición Que vayamos pronto al cura y nos dé la bendición